En una de las carreras atléticas más importantes de Colombia, la Maratón de Medellín, Enob también fue protagonista. Participé en la prueba de 42 kilómetros, porque había varias distancias. Y bueno, fue una carrera muy difícil porque tuve una dificultad en el momento de salir, entonces no pude ubicarme bien. Y eso llevó a que tuviera que hacer un esfuerzo muy grande al principio y al final siempre me cobró. Pero bueno, pudimos ubicarnos terceros en la categoría y 16 en la general de la Maratón. Es una prueba de alto nivel donde están muchos de los mejores como los africanos, pero a los que no hay que temer. Son referentes y todo sirve para aprender. En cada carrera se aprende y nunca terminaremos de aprender. Hay que en estas carreras donde hay tanta gente, es una participación masiva. Hay que madrugar mucho y estar muy atento a la salida, porque eso es un problema bastante delicado, el no poder salir bien ubicado. También la mención importante para su entrenador, el Club Los Trotones, Farmacia Penderisco y otras personas que siempre creen en Eno y lo apoyan. Dios les pague por toda su ayuda, por creer en mí. Y yo creo que esto es un motivo de alegría y de compromiso también. Yo creo que vamos a poder representar mejor a nuestro pueblo y vamos a tener muchos beneficios para todos.